Siempre me ha gustado viajar, el simple placer que se obtiene al mirar por la ventana para disfrutar el paisaje y ver a las personas haciendo cosas al azar, siempre me ha resultado atractivo. Sin embargo, esta noche en particular ha sido muy estresante, así que he decidido dormir durante todo el viaje entero. Mientras cierro mis ojos, veo como una mano pasa por la ventana. Tal vez sea un mendigo, me dije a mí mismo, antes de ajustar el asiento y acostarme. De pronto me di cuenta y me levanté exaltado. No había forma, ¿será que alguien más vio lo mismo que yo en el avión?